Me lleva a este ritmo, son como la hierba Me pone en otro estado hasta mi espíritu se eleva No quiebra, esta fucking shit pura conserva La esencia que te falta, sabes conmigo no juegas Me lleva a este ritmo, son como la hierba Me pone en otro estado hasta mi espíritu se eleva No quiebra, esta fucking shit pura conserva La esencia que te falta, sabes conmigo no juegas Ey, ey, ese basic claim vienes sumando la ley Luchando por lo que quiero every day Ey, ey, put your hands away vienes sumando la ley Luchando por lo que quiero every day Estilo mata, mi seda blanca, mis ganas de crecer se desatan Arranca la cadena pa' volarme las trancas No hay freno ni camino de aventura y droga sin plata Venga lo que sea para mí Voy buscando paz en el compás de mi vivir Quiero beber, fumar, gozar y también morir Pero de risa, porque después de esto solo quedarán cenizas Mi vida loca, fecha trizas Un enano gruñón Como Jaime Duende de cabrón Tomado el pantalón Con mi tumbao, ya sabes bro Mami no se atraviese que me la comando hot Ay, sabrosa Me lleva a este ritmo, soy como la hierba Me pone en otro estado hasta mi espíritu se eleva No quiebra, esta fucking shit pura conserva La esencia que te falta, sabes conmigo no juegas Me lleva a este ritmo, soy como la hierba Me pone en otro estado hasta mi espíritu se eleva No quiebra, esta fucking shit pura conserva La esencia que te falta, sabes conmigo no juegas Me llama yo purista, que un pacifista asista No salgo en las debes ni tampoco en las revistas Dego tarde a todas mis citas y no me faltan chicas Yo merengues con las morenas güeras, también las pericas Las borrachas y grifas ricas me andan buscando bien lanzas Me encuentro en las estrellas bien drogado y no me alcanzan En el círculo me vinculo trayendo balabanzas Soy un neque trefe con sueños y esperanzas Como un extraterrestre pero anda bien Pokémon Welcome a mi galaxia, hola te rico la llorón Te comento mi película, parece de terror Donde según tu cuento, tú eres el mejor Ay, cuando van a tomar en serio Hacerme caso que la vida ves un juego Hacerme caso que la vida ves un juego Fuego y termina luego Me lleva a este ritmo, soy como la hierba Me pone en otro estado hasta mi espíritu se eleva No quiebra, esta fucking shit pura conserva La esencia que te falta, sabes conmigo no juegas Sabes conmigo no juegas Más de clemen que 17 está en la casa Asqueroso Hasta la tarde, ya te va a tomar en el baile Su te la basta, te lo que les da L suicidal Silverna Hasta la pascara Abriu